Hola mi gente, soy Angel77, bueno, acabo de llegar a Jalapa, bueno, estuve un poco cansado del viaje, pero ya saben, llegamos bien, gracias a Dios, un saludo, vamos a estar recomunicando todo lo que vamos a estar haciendo acá en la ciudad de Jalapa, Veracruz, quiero verte en el 77 de la esencia. Hola mi gente, acá con Mr. Jalapa, Veracruz, ya saben, para el canal mi gente, ya saben, AMEL77 Music, acá de Blessing House, ya saben.